Una investigación del Centro de Envejecimiento y Regeneración CARE Chile del año 2017 fíjese que reveló un preocupante aumento en la cantidad de chilenos con hígado graso no alcohólico que alcanzaría en el país el 30% de las personas. Vamos a conversar hoy día justamente de esto y está con nosotros Cecilia Sepúlveda. Gracias Cecilia por estar en el programa, nutricionista y además directora nacional del Colegio Nutricional de Chile. Fíjate que cuando hablamos de hígado graso nosotros hacemos este cáncer, le ponemos este apellido nosotros decimos hígado graso no alcohólico porque finalmente también hay otras instancias nosotros como el alcoholismo que pueden llegar a estas situaciones. Exactamente. ¿Definir el hígado graso te parece para entrar en materia? El hígado graso es una entidad que hace un poco tiempo se empezó a considerar parte un criterio no tradicional de síndrome metabólico porque como tú decías es hígado graso no alcohólico porque el consumo de alcohol semanal no debe ser superior a 40 gramos. Entonces ahí tú puedes decir en realidad este hígado graso no alcohólico y tiene que ir acompañado de otras situaciones, por ejemplo obesidad, insulinoresistencia, dislipidemia que también son expresiones del mismo hígado graso. Pero ese es como el criterio que el consumo de alcohol no debe superar los 40 gramos semanales para que no sea alcohólico. Ahora, cuando hablamos del hígado graso, no sé, toda esta atosis hepática no alcohólica. Esteatosis hepática. Hígado graso. Podemos entender en qué paciente podría existir. Es decir, y aquí hay una descripción, el paciente obeso, tuvecia con licencia de la insulina, etc. Pero esto no da síntomas, esto no nos dice, oiga, acá estoy yo, tengo hígado graso. Es un tema de hallazgo, de buscar en el paciente que exista esto. Hay factores de riesgo. Entonces lo que uno tendría que hacer es en esta población que tiene estos factores de riesgo hacer el tamizaje para hígado graso. O sea, por ejemplo, en una persona, y esto, el hígado graso no alcohólico se ven incluso en niños y adolescentes. Entonces, en aquellas personas que tengan obesidad moderada, severa, nosotros deberíamos hacer búsqueda de hígado graso. Sí. En los sujetos diabéticos, en los sujetos insulina resistente, o en aquellos con historia, por ejemplo, en niños obesos que hayan sido prematuros, que hayan nacido con un peso superior a los 3,6 kilos. Correcto. ¿Ya? Entonces, porque no duele, entonces no da síntomas. Fíjate que la imagen, aprovechemos la imagen que tenemos ya en pantalla, tenemos en la figura superior, la más arriba, ¿no es cierto?, un hígado normal de ese color, ¿no es cierto?, es el hígado normal, pero ya empezamos a ver el tamaño, empezamos a ver el cambio de coloración cuando ya la célula, el hepatocito, está siendo infiltrado por la grasa y después viene un proceso de inflamación, destrucción y fibrosis que lleva finalmente el hígado a quedar, como lo vemos abajo, totalmente cicatrizado, disminuido de tamaño, un hígado al que llamamos cirrótico, ¿no? Y ahí tenemos una confusión y queremos aclararla también, que muchas personas vinculan o relacionan la cirrosis al alcohol. Solo con el alcohol. Solo con el alcohol, claro. Y es finalmente donde terminan los pacientes alcohólicos en un hígado cirrótico, pero necesariamente el paciente alcohólico. No, o sea, de hecho, las personas que tienen hígado graso no alcohólico, si no son tratadas en un 40% de las veces, pueden terminar con una cirrosis no alcohólica, ¿ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, con ciertos medicamentos, con ciertas personas que toman medicamentos crónicamente, por ejemplo, hay ciertos psicotrópicos que son hepatotóxicos, que puedes desarrollar una cirrosis no alcohólica, ¿ya? Pero el hígado graso ahora, actualmente, es uno de los factores por los que está degenerando la cirrosis. Fíjate que con Cecilia conversábamos antes de entrar al segmento, al programa, y Cecilia me decía algo que a mí me impactó mucho y te lo quiero traspasar, se los quiero traspasar a ustedes. Cecilia hizo su tesis justamente en hígado graso. No alcohólico. No alcohólico. Y sorprendente decir lo que tú me contabas de la pesquisa de esto en menores, en niños muy pequeños. Cuéntanos un poquito de eso que a mí me dejó impactado. Claro, el hígado graso como viene desde la insulinoresistencia y las personas que tienen factores de riesgo, como yo decía, por ejemplo, aquellos niños que nacieron prematuros, que nacieron grandes para gestacional, mayor de 3,6 kilos, 4 kilos, 4 kilos, 100, los hijos de madres que hayan tenido diabetes gestacional, estos niños tienen de alguna forma una predisposición a almacenar grasa en lugares no tradicionales, por decirlo de alguna manera. Que no es el tejido subcutáneo, sino que podría ser el tejido hepático y además es lo que se llama grasa visceral. Correcto. Entonces, en un niño que ha sido obeso desde que nació y lleva 7, 8 años con obesidad y que además tiene factores de riesgo, como por ejemplo, en la familia hay diabetes, hay obesidad, este niño puede desarrollar hígado graso, sobre todo si tiene obesidad moderada a severa. Exacto. Por lo tanto, no podemos pensar que en un niño obeso el hígado graso no se va a desarrollar porque sí se desarrolla. Podríamos tener, en base a lo que tú estás comentando, también un paciente o una persona de una contextura totalmente distinta. Podríamos tener una persona que es más flaca, hablamos quizás de un ectomorfo, mesomorfo, es decir, que son flacos o un poquito rellenos. Lo que se llama el flaco obeso metabólico. Exacto. Entonces, tampoco confundirnos y que la gente sienta hasta como falsa seguridad de decir no, pero si yo soy flaco y no tengo ningún problema. Ahora, hay que aclarar que en población obesa se va a dar más frecuente, pero el flaco obeso metabólico, exactamente. Exactamente, hay que tener mucho cuidado. Sí, hay que tener cuidado. Y una de las cosas que siempre decimos, esto en los chequeos que usted se está haciendo, ¿no es cierto? Ya pueden empezar a aparecer algunas señales que nos pueden indicar hacia dónde está yendo esto, pero es importante que esto requiere una ecografía, que esto requiere otros estudios también que nos permitan. Transaminazas. Transaminazas para poder llegar. ¿Sabes qué? En nuestro Facebook, Doctor en Casa, le contamos a ustedes que nos siguen en Facebook que teníamos este tema preparado y mucha, pero muchísima gente empezó a preguntar, Cecilia, y me gustaría contestar a través de las pantallas junto a Cecilia, las preguntas que usted nos hizo llegar a nuestra red social, a Facebook. Y tenemos, por ejemplo, a Noelia que nos pregunta, según lo que he leído, dice Noelia, el hígado graso no se forma por comer grasa, sino por exceso de carbohidratos y azúcares. Qué buena pregunta. ¿Y qué opinión tenemos nosotros? Nos pregunta Noelia Saldarriaga. Tiene cierta forma y razón, porque en general las personas que desarrollan obesidad, que desarrollan insulino resistencia, tienen que ver con cómo manejan los carbohidratos y los azúcares. Entonces, en un exceso de ingesta de azúcares y carbohidratos, tú puedes desarrollar hígado graso siempre y cuando vaya acompañado de insulino resistencia también. Y ya una vez que se instaló el hígado graso, la tolerancia a la ingesta de grasas disminuye, pero no por síntomas, sino que porque vas a ir acumulando más grasa en el hígado. Correcto. Fíjate que Luz Elena Chacana Castro dice, ¿qué se debe comer teniendo hígado graso? ¿Ya en una dieta se limpia el hígado? ¿Es decir, se mejora esta condición? Muy buena pregunta también. Muchas gracias, Luz Elena. En ciertos niveles, cuando el hígado graso parte, que se llama estetosis hepática nomás, no hay inflamación fuerte y no hay fibrosis. Por lo tanto, en esa época, en esa etapa, podría ser reversible. Entonces, ¿qué se sugiere? Es llevar una alimentación saludable y hacer ejercicio. Porque el punto, el culmino, o sea, el punto clave acá es la insulino resistencia. Y para tratar la insulino resistencia tenemos que eliminar los azúcares simples, la sacarosa, el azúcar, el azúcar que tú agregas al jugo, las bebidas con azúcar. Tienes que evitar los pasteles con azúcar. Ya en general tienes que llevar una alimentación que te pueda normalizar el estado nutricional y que a la vez no te vaya a producir tanta azúcar en sangre. Que tiene que ver justamente con estos alimentos ricos en azúcares. Lo importante, fíjate, aprovechando esa pregunta, que ella nos decía, se limpia el hígado. Podemos revertirlo. No cuando está en cirrosis, porque ya está dañado, ya está cicatrizado el hígado. Están muy malas condiciones. Pero en esta primera etapa inflamatoria, con actividad física, con una sana alimentación de la mano de un nutricionista, claramente eso lo podemos ir revirtiendo. Fíjate que Daniela, Sáez, Seguén nos pregunta, dice, ¿cuando uno tiene hígado graso, duele? ¿Existe dolor asociado a esto? Muy buena pregunta. Lamentablemente no duele. Decíamos que es silencioso, ¿no? No, entonces es asolapado. Por lo tanto, cuando tú empiezas a desarrollar el hígado graso, no vas a tener sintomatología hasta que tienes una estiatoepatitis y hay fibrosis. Correcto. Por lo tanto, acá, respondiendo y complementando la pregunta anterior, o sea, hay que sospechar, cuando ya tú tienes insulina o resistencia, que puedes generar un hígado graso. Por lo tanto, hay que mejorar consumo de fibra, frutas, verduras, para empezar a evitar un poquito desarrollar diabetes finalmente también. Fíjate que preguntaban por ahí, antes de ir al de Patita, de Patita Gómez, que está acá, fíjate que nos preguntaban complicaciones y consecuencias que puede tener el hígado graso. Si tengo hígado graso, esto puede llevar a algo más. Una de las cosas que decíamos era la cirrosis, ¿no es cierto? A la cirrosis, claro. Que eso hay que recalcarlo y con eso una falla hepática. Y diabetes. Y diabetes. Y diabetes, porque la insulina o resistencia es la que va a provocar el hígado graso y si no lo tratas, vas a terminar con diabetes. Entonces, sí. Nos pregunta Patita Gómez, dice, podría tocar el tema, cómo coger el hígado después de una operación de vesícula. Escuché que cuando no hay vesícula, el hígado trabaja el triple. De hecho, yo me operé y siempre me dan puntadas al hígado y también al cuadrante izquierdo. Gracias. Doctor, nos dice Patita. La verdad es que el hígado siempre va a... Porque la vesícula es un receptáculo de los ácidos biliares. Exacto. Por lo tanto, el trabajo del hígado lo va a tener siempre. Y siempre va a estar formando sales biliares. Entonces, yo no tengo conocimiento que tenga una asociación entre patología vesicular y gadorazo. Sí. O sea, de hecho, el hígado funciona muy como lo decías tú, Cecilia, ¿no es cierto? La vesícula es un reservorio del líquido de las sales biliares. La bilis se vacía finalmente por un estímulo del alimento que está llegando al duodeno. Junto con el páncreas, lo que hacen básicamente es digerir el alimento y hacer que siga procesándose el intestino. Lo que pasa en este caso es que, no estando la vesícula, el conducto queda directo, ¿no es cierto? Y este líquido biliar, estas sales biliares van directamente a producir el mismo efecto. Pero no es que el hígado trabaje más por esta razón. Dice Solange Aceituno, doctor, ¿tener hígado graso es un factor de riesgo que indica, por ejemplo, un cáncer del estómago? No, pero sí cáncer de hígado. Sí. Sí, no cáncer de estómago, pero sí cáncer de hígado. Por el daño que se ejerce en el hígado directamente, pero no relacionado con el estómago. Tenemos muchas preguntas. Yo creo que, con todo lo que hemos dicho, hemos resumido bastante el tema. El hígado graso, entonces una enfermedad que afecta a las células del hígado, que se llaman hepatocitos, se llena de grasa, el hígado se empieza a inflamar, puede terminar cicatrizado, totalmente dañado y finalmente llevar a lo que muy bien decías tú. Uno, una insuficiencia hepática, pero también a cirrosis hepática y cáncer. ¿Aclarados todos los temas? ¿No es cierto? ¿Quedo clarito? Espero. Espero que haya quedado clarito, sí. Y si a usted no le quedó tan clarito, usted puede revisar este programa y muchos programas más. ¿Sabes dónde? Lo pueden hacer en www.doctorencasatv.com Agradecemos a Cecilia por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias, Cecilia, por estar en el programa. Y agradecemos, por supuesto, a la Sociedad Chilena de Nutricionistas. ¿Sí? Sí. Listo. Pausa y volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!